Música Bueno pues atención a Pedro Sánchez hablando de que hasta que llegó él represión en España desde que ha llegado libertad y democracia Hoy España cumple consigo misma con esta decisión se pone fin a una afrenta moral como lo es el enlantecimiento de la figura de un dictador en un espacio público y nuestra democracia se prestigia no solamente ante nuestros ojos sino también ante los ojos del mundo donde había represión y dictadura hoy hay libertad y democracia donde había uniformidad e imposición hoy hay diversidad cultural y territorial donde había aislamiento hoy hay Europa donde había machismo y homofobia hoy hay feminismo y tolerancia El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía era un agravio a nuestra propia democracia a la democracia española Yo no sé cuando me da más repelús este hombre cuando se pone engolado y se pone a hablar con la vocecica esta de cordero degollado pero vamos a ver yo simplemente por hacer una reflexión ya sé que esto no se le puede pedir a Pedro Sánchez esto es excesivo pero que hoy hay Europa y ayer no este señor cuando se ha incorporado a la Unión Europea se ha enterado y lo de que ayer había represión vale vamos a hacer una pequeña reflexión si ayer había represión Pedro Sánchez sale de un modelo represivo no sé es que ya no, él es el modelo represivo él lleva ya casi dos años claro él ha llegado gracias a un modelo represivo claro porque él es fruto por lo tanto de esa represión ahora yo por seguir a ver si ahora no se me pincha el micrófono el Partido Socialista lo voy a repetir el Partido Socialista tiene muchísima culpa de lo que ocurrió con la guerra civil muchísima culpa es decir el Partido Socialista no aceptó los resultados electorales del año 33 había ganado la derecha no lo acepta fuerza una especie de cuestión intermedia en la que aparece el Errux con el Partido Radical ni lo quería el uno ni lo quería el otro pero el Partido Socialista directamente llamó a las armas esas armas se fraguaron en un golpe en un golpe de estado en el año 34 fueron asesinando gente especialmente clérigos monjas torturándoles desde Asturias hasta Cataluña se unieron a la izquierda para poder hacerlo eso lo hizo el Partido Socialista a partir de ahí tiene un historial en el cual directamente un escolta de Indalecio Preto directamente asesinó al jefe de la oposición en el año 36 a Calvo Sotelo tienen una grandísima responsabilidad en los pistoleros uno de ellos es este directamente el que se cargó al jefe de la oposición imagínense ustedes si ahora dijéramos que alguien entra en casa de Pablo Casado le baja le saca de su casa se lo lleva y le arrea disparos en la cabeza y lo deja muerto en una cuneta eso es lo que ocurrió en el año 36 por supuesto que había por parte del fascismo había una entrada por supuesto en aquella España y por supuesto que también había pistoleros del otro lado pero que el Partido Socialista que no aceptó ni el resultado del 33 y que maquilló y trastocó el resultado del 36 y llamó a las armas y dio un golpe de estado en el 34 nos hable de que es que qué maravillosa era la república produce espasmos y que Pedro Sánchez se convierta en un supuesto heredero de eso hurtando a todos nuestros niños lo digo abiertamente yo mis hijos me quedaba a cuadros de ver que en el colegio no estudian esta parte de la historia es decir la parte de la historia en la cual se ve que efectivamente el Partido Socialista tiene un pasado criminal y golpista no se estudia en ningún sitio y lo tiene tiene un pasado criminal y golpista un pasado que no tiene Vox básicamente porque no estaba un pasado que no tiene el Partido Popular básicamente porque no estaba y porque nunca jamás han hecho cosas de estas y el que sí que lo tiene un pasado golpista y criminal es el Partido Socialista Obrero Español que llamó a las armas pero no es que llamó llamó y lo fraguó y armó un país y luego dicen es que se levantó Franco bueno perdónenme ustedes entre ustedes y los otros y es que no es una cuestión mía esto aparece relatado y se lo digo se pueden ustedes buscar el libro los diarios de Niceto Alcalá Zamora está publicado por Unidad Editorial por UNEDISA me parece que es por la esfera de los libros lo pueden buscar y no lo digo yo lo dice el presidente de la República a lo mejor el Partido Socialista también es capaz de decir que era un facha peligroso el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora esto forma parte de la historia y a nuestros niños y a nosotros mismos se nos ha hurtado yo he estudiado esto posteriormente pero a mí nadie me enseñó en el colegio cuál era la historia de España en esta faceta me parece lamentable y todo el día que sí la gente de derecha es franquista yo no conozco prácticamente a nadie franquista a nadie la gente es que es la extrema derecha pero ¿dónde está la gente de extrema derecha en España? yo no veo prácticamente a nadie ahora gente que reivindica un pasado como glorioso y es un pasado criminal veo muchísimos veo muchísimos Ignacio criminal y corrupto ya lo he dicho anteriormente es decir todo deriva de la ley de la memoria histórica eso es lo que nos ha llevado a el intento de la izquierda en concreto del Partido Socialista vamos de intentar reescribir lo que fue el periodo de la República y los orígenes de la Guerra Civil es decir falsear la historia de España en su provecho pero con un agravante con que el agravante deriva de que en la propia ley de la memoria histórica si tú defiendes otros postulados ellos te pueden denunciar por estar defendiendo posiciones contrarias a la ley es decir la ley de la memoria histórica es una ley mordaza por esto que yo he dicho a lo mejor estoy ya adentro pero si quieren abrir un proceso por haber hecho viva Franco el otro día eso es realista esto te vas a Stanley Payne te vas a Julius Ruiz te vas a cualquiera o sea no hay un solo historiador que niegue el golpe de Estado socialista del año 34 no hay ni uno no hay ni uno que niegue que llamaron a armarse a la población no hay ni uno que niegue que colaboraron directamente en torturas y en asesinatos y que llegaron a matar al jefe de la oposición como si hoy hubieran decidido matar al señor Casado a Pablo Casado van a su casa de madrugada y lo sacan por cierto estaba en su casa con su mujer y sus hijos lo sacaron de allí son unas cosas y escuchar este tipo de discurso dice orgulloso de nuestro pasado pero por eso lo que hicimos en la transición tenía mucho sentido y mucho mérito acabemos acabemos con esta historia de buenos y malos vamos a mirar para adelante es que la izquierda ha manipulado la historia para no reconocer esa responsabilidad por ejemplo del partido socialista que tú mencionabas en los puchelazos de la república o para no condenar un régimen criminal como el del frente popular para echar tierra sobre la gran transición que iniciaron nuestros padres nuestros abuelos perdonaron y en el año 77 pusimos punto final absolutamente a todo y ahora cuando han pasado 80 años de la guerra y 40 años de la muerte de Franco vamos a enarbolar ese espantajo del franquismo por culpa de una derecha que cargada de complejos no hay nada a lo que tenga más miedo que a que le llamen facha y entonces tratar de reivindicar la verdad la auténtica verdad histórica de un periodo corres el riesgo de que si dices que Franco o en el periodo franquista hubo algo bueno te van a decir que eres connivencia con un dictador y que eres un facha y que eso es intolerable esa batalla dialéctica alterando la historia la ha ganado la izquierda y la derecha carece de los arrestos suficientes para defender la auténtica historia y para que en este país tengamos un debate serio acerca de lo que supuso el franquismo con sus errores con sus aciertos con sus horrores con lo que queramos pero también la segunda república y también las checas y también todo lo que ocurre y salen con la bandera republicana y como eso no lo hacemos por eso nos tenemos que tragar patéticas escenarios como el que hemos visto con esta exhumación del cadáver de Franco la pasionaria pasa por ser una heroína la pasionaria amenazó en sede pública a Calvo Sotelo antes de que fuera asesinado claro será la última vez con cortar el cuello efectivamente le lanzó una amenaza expresa y posteriormente murió asesinado y pasa por ser una heroína Franco tiene que salir Franco se toma la decisión de que salga porque eso se considera que es un sitio de honor y no tiene que haber un dictador en un sitio de honor perfecto bueno pues ustedes lo hacen pero lo hacen respetando la familia lo hacen respetando la legislación lo hacen sin convertirlo en un hecho electoralista y lo hacen sobre todo recordando lo que está diciendo Ignacio la verdadera historia de lo que allí ocurrió es decir no solamente el malo fue Franco no no había muchos otros malos había muchos otros malos que se encargaron de dinamitar un país eso por ley la propia legitimidad de su propia república está prohibido lo que acabas de decir por ley está prohibido hay una ley hay una ley que dice hay una ley que dice que la historia no fue como fue la ley dice que no que fue de otra manera eso es la ley de memoria histórica y la quieren endurecer más porque ha salido la ministra de justicia diciendo que va a aumentar las penas y va a revisar el código penal para que todo lo que tenga que ver con el franquismo sea apología lo único que les pido es que prohíban el libro de Niceto Alcabazamora presidente de la república porque lo que yo estoy diciendo aparece en ese libro en los diarios suyos entonces pido pido a la señora Dolores Delgado esta señora que tiene unas expresiones tan loables cuando habla de las tres derechas la trifálica porque es la forma que tenía de referirse este orgullo para la magistratura bueno le pido directamente que prohíba el libro de Niceto Alcabazamora porque el presidente de la república narra lo mismo que yo estoy contando entonces debíamos ser dos peligrosos fachas Carlos pregunta tú en el partido popular y en ciudadanos quién se preocupa por este debate que estamos teniendo aquí esta noche enseguida te dirán que lo importante son los puestos de trabajo el nivel de vida el IVA a que quien aborde este debate le llame en facha ¿por qué? porque si alguien tiene que abordar la parte de defender algo de la dictadura franquista es connivencia con el dictador así difícilmente fíjate no se trata tanto de defender la dictadura franquista yo he estado enfrente pacíficamente pero he estado enfrente del franquismo no pero vamos a aclarar el periodo de la república los orígenes de la guerra civil exacto ese es el núcleo y el papel de cada protagonista yo no tengo por qué defender la dictadura de Franco porque no la he defendido nunca a mí lo que no me cuela la izquierda es el matute este de que la república fue un oasis de libertad y de democracia eso es una mentira y una falsedad y yo por eso no tengo por qué defender al franquismo ni tengo por qué enarbolar esa bandera si se hubiera defendido el gobierno legítimo de la segunda república ya estás entrando en un tema si se hubiera defendido bien si se hubiera defendido bien les daría vergüenza salir con la bandera republicana cada vez que hacen una manifestación sin embargo eres pata si sacas la bandera de España pero la de la república la puedes poner y sacar continuamente nos tragamos plazas placas calles menciones menciones y medallas concedidas a la pasionaria que directamente amenazó de muerte al que luego posteriormente fue muerto fue asesinado y era el jefe de la oposición nos tragamos cosas donde está todo el cambio de calles que ha hecho la señora Carmena en Madrid que ha hecho el ayuntamiento que está haciendo el ayuntamiento actual de Madrid va a cambiar alguna de esas calles hay un nombre hay un nombre esta es la historia de que llevamos recorriendo que es muy llamativo es el de Largo Caballero Largo Caballero que es un héroe de la izquierda Largo Caballero fue un asesino de la izquierda que llamó a las armas el verdadero responsable además de inocular ese guerra civilismo directamente ya en la república dentro de las filas del propio partido socialista Besteiro lo apartó porque él no era una persona violenta y lo apartó lo machacó vivo a Besteiro pero es que Largo Caballero participó ya como secretario de estado era el rango que se le daba en aquel momento a los ministros secretario de trabajo en la dictadura de Primo de Rivera y se encargó de machacar a la CNT para que el que mandase a machacarlo con medios violentos para que el que mandase fuese la UGT y controlar ya los movimientos callejeros es decir el partido socialista ha colaborado en la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente montó un golpe de estado contra su propia república esta es la historia real de esos que luego nos dicen no sé cuántos años de honradez pues Largo Caballero tiene una estatua a 50 metros de donde retiraron una de Franco y como decía Ignacio esto no es defender para nada yo soy liberal a mí las dictaduras es que no quiero ni una ni media ni cuarto ni una décima parte de ninguna lo que me diferencia de la izquierda es que a mí me repugnan todas las dictaduras a los de la izquierda les encantan las suyas los ven muy majos ven al Che Guevara y dicen que héroe se lo ponen en pegatinas en camisetas un asesino un asesino un asesino que montó una prisión donde por cierto unos de los cuales les pegaba directamente el gatillazo era directamente a los homosexuales uno de los impulsores por cierto el Che Guevara de unas prisiones donde ponían en Cuba unos carteles que ponía el trabajo os hará hombres muy respetuoso con los homosexuales eso asociaciones LGTB no les parece lo suficientemente homófobo un asesino como la copa un pino un asesino comandado por otro asesino llamado Fidel Castro bueno pues estos fueron o sea uno de los primeros hechos que organizó Fidel Castro fue directamente una matanza a homosexuales pero esto no lo recordará ninguna asociación LGTB porque son de los suyos bueno pues los que estamos en contra de todas las dictaduras decimos esto y si me quieren aplicar la ley memoria histórica pues nada mira por aquí entra por aquí sale haré un crowdfunding y saldremos adelante pues ya ves a los chavales jóvenes con la camiseta de la efigie del Che Guevara ¿tú llevarías una camiseta con el violador del ascensor por ejemplo? ¿a que no? pues lo mismo bueno declaraciones políticas que nos enrollamos no me extraña luego que salte el micrófono claro nos vamos calentando bueno declaraciones políticas la declaración de tu día Ignacio Camuñas del Partido Popular de Ciudadanos creo que son y de Vox atención creo que es bastante evidente que el Partido Socialista quería que eso se produjera en campaña electoral se va a producir en campaña electoral y nosotros no vamos a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años y de una historia felizmente superada yo solo voy a hacer una reflexión y es que yo como nieto de una generación excepcional generosa que se dio un abrazo para restañar la transición no me veo capacitado para deshacer ese abrazo ha habido un momento en el que veías a la familia Franco a Tejero a cuatro nostálgicos franquistas que son cuatro que cabían en un autobús y a la ministra de justicia y al gobierno con todos los honores una exhumación de Estado no ya era un funeral de Estado una exhumación de Estado el helicóptero sacado el ferretro a hombros era en fin una serie de Netflix era una cosa claro ves eso y dices joder el mismo día que salen los datos del paro que caemos por primera vez como en los últimos siete años que la gente por la calle pues te habla de las pensiones la natalidad los problemas de España el bloqueo político el futuro entonces era como una desconexión como una realidad paralela en la que había un montaje con 22 cámaras iban a ser muy discretos lo dijo Carmen Calvo no habrá medios de comunicación no que va no ha habido ninguno no han puesto hasta wifi y han pinchado la señal pero era todo muy discreto pero lo más urgente para este gobierno era sacar a un muerto de su tumba después de un descanso de 44 años esa era para el gobierno la gran prioridad nacional para eso han montado un show televisivo similar a la peor telebasura y han retransmitido lo que han denominado exhumación y es una burda profanación para todos los españoles yo aquí tengo la sensación de que el Partido Socialista además quiere enjuagar una cuestión y es que el que hizo oposición en el régimen de Franco era el Partido Comunista el Partido Socialista ni se le esperaba y deben tener una especie de prurito de yo que voy de republicano yo que voy de tal y ahí estaba así bajando la cabecita en la universidad no había ni uno eran todos comunistas ahora el problema sí que es verdad y es que al final ha acabado imponiendo unos mantras el Partido Socialista que si esto que nosotros estamos contando aquí bueno la ley de memoria histórica me imagino que no se atreverán a aplicarnos todo se andará pero bueno pero que es que lo explicas delante de un montón de personas sería maravilloso que sentaras aquí también algunos socialistas o sea que haces el favor de invitarles porque nos salen corriendo no vienen el último fue hace dos semanas y nos desconvocó a falta de media hora pues yo te pediría que al principio de cada programa digas nombres y apellidos de quienes has citado pues no es mala idea y que no han querido venir no es mala idea lo que siento el sentir de la gente es que está creando un odio que no había hasta este momento totalmente es decir al igual que la transición como dice Ignacio unió sentimientos pensamientos la historia y fue un punto de inflexión para empezar a caminar en democracia a pesar de que ese señor Pedro Sánchez diga que la democracia fue a partir del otro día el sentir de la gente en la calle ojo que está radicalizando y eso no es nada bueno es decir habéis dicho con muy buen conocimiento de que hay que saber los errores de la historia para no volver a caer en ellos pero por qué quieren borrar la historia de España por qué quieren borrar lo que pasó para evidentemente no volver a caer porque la historia del Partido Socialista es golpista es que es así literalmente la historia golpista el problema es que lo que estamos haciendo es que estáis contando los que ya hemos leído un poco sabemos un poco pero los que no hayan leído estén viendo la televisión y sepan la historia que tú has contado al final lo que hace es es enervarse más cabrearse más yo donde voy a dar una charla que voy a muchos sitios universidades o colegios mayores o demás la gente se está exaltando demasiado en ver que por qué motivo se dedican recursos a esto a hablar de eso cuando a ellos ni les han contado ni lo saben o sea es penoso que universitarios no sepan la historia de España es penoso que universitarios y te pongo y te pongo siempre pongo últimamente el trabajo social este de la Universidad de Granada que preguntaban por quién Adolfo Suárez a universitarios españoles que si era de mujeres y viceversa de la isla de los famosos de tal y cual me da igual pero luego después has puesto ahora a Santiago Abascal fíjate todo hasta qué extremo llega que Telecinco el informativo de Telecinco manipula la información para cortar solo como que la extrema derecha como que Vox dice una cosa que es mentira porque la sacaron de contexto para dejarles mal cuando era un dentro de un contexto es decir ojo a lo que estamos Carlos de que la gente está cada vez más harta más cabreada con ese tema ojo a lo que estamos que los medios de comunicación en vez de dar la realidad social algunos la realidad social está manipulando la información y la declaración de algunos de ellos para llevarse a la escuela a la sardina a este señor ojito que ojito que muchos historiadores o muchos abuelitos dicen que muchas cosas que las que están pasando ya pasaron hace muchos años y que ojito que este crispación social que nadie quiere que nadie quiere parece que a alguno le interesa llevarla a efecto yo aquí quiero dar las gracias a Ignacio Camuñas y a toda la gente que hizo lo que tenía que hacer en aquella época o sea yo recuerdo esto porque me indigna y es increíble y es asqueroso que os esté contando la historia fraccionando una parte para teledirigir a la gente y para hurtarle de la libertad y pensar lo que cada uno quiera la gente tiene que saber lo que ocurrió por supuesto que hubo matanzas por supuesto que hubo fusilamientos en época de Franco por supuesto que hubo barbaridades en el régimen franquista es una dictadura y es limitador y violador de derechos y libertades por esencia por supuesto pero que nos quiten la parte de explicación de la historia de cómo se llega a eso es decir Franco no era un paracaidista no lo soltó una nave espacial y de pronto llegó y dijo quiero montar un golpe de estado pues evidentemente no fue así vamos para empezar por la sencilla razón de que si no cómo habría ganado una guerra civil tú ganas una guerra civil un medio pueblo enfrentado a otro medio pueblo cuando hay medio pueblo que se levanta contigo si no hubiese habido violaciones por parte de la república hubiese sido imposible que hubiesen ganado una guerra civil imposible literalmente pero es que por aquellas fechas en los años 30 el partido socialista ya trabajaba por llevar España hacia el régimen hacia lo que acabó siendo toda la unión de la URSS trabajaba por llevarnos directamente a esa disciplina entonces eso tiene que ser contado la gente tiene que saber lo que ocurría en aquella época porque si no no puedes juzgar de ninguna manera ahora el gran éxito de esto fue lo que hizo esta gente lo que hizo Ignacio Camuñas y su gente es decir coger esa realidad bueno ya pero sí pero tú estuviste y yo no por lo tanto como decía mi abuela de bien nacido ser agradecido y lo que hicieron fue juntar esas realidades y decir oye esto fue así pues que no se repita que medio pueblo no se enfrente a medio pueblo punto un gran mérito que hay que agradecer a ellos y a todos nuestros abuelos que nunca nos quisieron transmitir el odio y el sufrimiento que ellos habían padecido en esa España desangrada dijo una frase el otro día Santiago Abascal en Vista Alegre me pareció perfecta en la cual directamente dijo no podemos enfrentar porque unos desde un lado pelearon por España los otros desde el otro lado pelearon por España de toda la razón o sea tócate las narices que este gobierno a los que llama extrema derecha y a los que tacha de radicales reivindicaron que los dos bandos había muchísima gente la mayoría que peleaban por España cada uno con sus ideas bueno pues la transición fue puesto que todos peleamos por España vamos a seguir defendiendo España pero juntos eso fue la transición y tiene que venir ahora el botarate de Pedro Sánchez a volver a dividirnos a volver a enfrentarnos y tiene toda la razón perdiguero a volver a lanzar determinadas heridas esto no es esto no es ser rar ganar la guerra esto es tocar las narices 40 años después ya pero que no es así peligroso ojo que yo hablo desde la calle desde lo que es que llevo 33 años de policía y nunca he visto la crispación sudar calle en la calle ahora mismo o sea que nuestros jóvenes que no saben ni idea de lo que es están viendo la historia que está contando Carlos la historia de España y están enervando porque utilizan al final un mensaje que ni les va ni les viene pero utilizan para eso políticamente perdiguero toda la sociedad en todas las edades tú dices los jóvenes mira los medios de comunicación o sea como está el periodismo absolutamente polarizado toda la sociedad está polarizada en dos bloques es más ya cuando hablamos de encuestas políticas de encuestas para las elecciones hablamos ya de bloques también o sea es el bloque de la izquierda el bloque de la derecha y estamos otra vez en los bandos hay un bloque hay un bloque de izquierdas que tú cuentas esto y dices ha dicho Franco ha dicho Franco y a ver si tú dices alguna vez libro si le salgo y llegamos a algún punto de encuentro quiero que veamos perdón lo que le ocurrió a la familia Franco la familia Franco estaba enterrando a su abuelo dictador o no dictador estaba enterrando a su abuelo y los derechos no se pierden por ser ni hijo ni nieto de nadie la familia pidió y se le prometió por parte del gobierno una ceremonia íntima y familiar y aquello se convirtió en el show de los tacañones bueno pues en medio de ese show ocurrió lo que van a ver directamente cuando están en la inhumación directamente se les encierra en el panteón salieron a empujones porque decían que uno de los nietos francis había sacado el móvil no sé exactamente perdiguero explícame en el código penal donde aparece no podrás sacar el móvil en el funeral de tu abuelo fíjate eso no es delito y sí que es delito una detención ilegal como han hecho con ellos es decir la retención momentánea que había hace años eso desapareció hace tiempo del código penal por tanto una detención ilegal sí que es motivo para denunciar penalmente y que alguien tenga responsabilidades al final ponen al pobre compañero de la Guardia Civil detrás de la puerta para que no sea el que les impida salir pero oiga que está reteniendo a una familia ilegalmente que tengan un derecho fundamental a la libre circulación por tanto yo creo que el abogado espero que haga acciones legales para quien ha dado la orden las acometa y pague por ello ya que estamos con la ley de memoria histórica que haga igual con el código penal que para eso está y luego decían en qué sitio de la sentencia del supremo pone que me tienen que quitar el móvil meterlo en un cajetín llevarse la llave donde está puesto que yo no puedo hacer que encima les pusieron un biombo y tampoco es que solamente decía Francisco Franco que solo oía la radial y los martillazos y tal pero les pusieron detrás de un biombo si, si pero donde ponía donde ponía la sentencia a Luis Alfonso de Borbón en un momento dado se puso a rezar puso las manos así y claro efectivamente el reloj se puso en posición de grabación si hubiese sido el de misión imposible de Tom Cruise pero es que no lo era bueno se pusieron nerviosos le quitaron el reloj le dijeron que es que tenía una cámara el otro decía que lo que estaba era rezando se lo metieron en una bolsa se lo llevaron mientras arreándole con las dos radiales efectivamente cortando el suelo porque eso que decían que habían ensayado tanto el féretro no salía cortando las losas por todos los lados a mazazo limpio así lo estuvieron durante una hora que los familiares los que estaban fuera de esa especie de carpadete que se inventaron dentro de la abadía no sabían ni lo que ocurría lo único que habían era golpe para arriba golpe para abajo y esto era una ceremonia que afectaba a una persona de su familia esto no es que lo diga yo es que Estrasburgo tiene consolidada la jurisprudencia de que el derecho de tumba se hereda en los familiares es decir puedes ser hijo de la peor persona del planeta sigues teniendo derecho a enterrar a tus familiares no lo pierdes precisamente por una cuestión de humanidad de todo el resto no lo pierdes no lo pierdes porque la dignidad humana la sigues teniendo y tus derechos son tuyos haya sido lo malo que haya sido tu abuelo pero esto se convirtió en un show directamente de dejar a esta gente en la peor situación explícame esto Carlos ¿cómo es que la llave se ha quedado el gobierno con ella? ¿ya no es de ellos? ¿del panteón? claro el panteón ahora resulta que no es de uso privado de ellos que ahora es público y como tal tiene el gobierno el poder para darles la llave cada día contestaremos perdiguero en próximos programas porque me están haciendo señas de que nos hemos ido de tiempo por todas partes pero bueno les doy el resultado de la encuesta debe ser detenido Torra por incitar a los CDR contestan ustedes que no 8% que sí 92% Torra sigue sigue por el mismo camino bueno muchísimas gracias a todos joder iba a decir a Torra muchísimas gracias a todos ya saben que tienen programa con Javier Algarra a los intocables de lunes a viernes a las 10 de la noche ¿verdad Javier? sí señor con el mundo al rojo los sábados pueden seguir con toda la actualidad política con Jesús Ángel Rojo y los domingos aquí estaremos como siempre a partir de las 10 de la noche ya saben hasta entonces a levantar España ¡Suscríbete al canal!